¿Qué se necesita para realizar una cotización? Primero, en base a la información que ya te dio el cliente de lo que necesita, tú tienes que hacer un desglose detallado de todas las actividades. Me refiero a que hagas lo más detallado que tú puedas, en base a lo que tú ves que se va a necesitar. Una vez que tú tienes todas las actividades, yo lo que hago es un diagrama de Gantt, se llama, donde yo pongo toda actividad. Ahorita más adelante lo van a ver en la presentación, ¿Qué es esto? Pero les comento, ahí yo pongo actividad 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que es una tienda en línea y la vas a hacer con WordPress y WooCommerce. Entonces, tu primer paso sería comprar hosting y dominio. Configurar hosting y dominio. Instalación de WordPress y luego plantilla, en caso de que vayas a hacer una plantilla o desarrollo del diseño del sitio web, en caso de que tú lo vayas a hacer. Y los plugins, configuración, seguridad, etc. Todo eso tú lo vas desglosando, que te va a servir después para poder determinar el tiempo que te vas a tardar en eso. Entonces, una vez que tú determinas el tiempo, lo que yo le recomiendo es que agreguen un tiempo extra. Porque siempre, siempre, siempre pasa algo. Tú piensas que vas a terminar en una semana y luego pasó algo, ya sea personal o algo que influyó dentro del proyecto y entonces no pudiste terminarlo en tiempo y eso te afecta si hay un contrato, etc. Entonces, por lo regular, yo le agrego como una media hora, suponiendo que a cada actividad, yo le pongo, no seamos acerca de la actividad de instalación de WordPress, me va a tomar una hora, dos horas, yo le agrego una hora más. Y al final del proyecto tienes un colchón de horas que te pueden servir por si llega a pasar algo, ya sea unas cinco o seis horas. Y luego, hay que determinar cuánto vas a cobrar tú por cada hora y determinar bien los costos de los servicios externos que viene siendo si vas a ocupar el hosting o no tiene hosting, el tipo de hosting, o si va a ser un servidor dedicado, un servidor virtual, etc. El dominio, si va a ser nada más un dominio o va a tener varios dominios que van a apuntar al mismo. Si vas a ocupar plantillas, o sea, si el cliente no quiere pagar por un diseño y quiere una plantilla, pues saber cuánto va a costar esa plantilla, ¿no? O por ejemplo, si vas a necesitar, no sé, funciones muy específicas que son además de complementos o plugins que son de paga, ¿no? Todo eso lo tienes que contemplar y sacarlo dentro de tu presupuesto, ¿no? O sea, tú vas a cobrar tanta cantidad más lo que se le va a costar al cliente hacer eso, ¿no?